semana de vacaciones para los niños así es y hoy jueves santo jueves santo y empieza la para los católicos la celebración de jueves santo viernes santo sábado de gloria y domingo de resurrección interesante para los católicos sin duda se espera muchos vacacionistas en las playas muchos muchos hoy por cierto ya el día que aprobó la solicitud de todos los participantes candidatos al debate público que ya tiene fecha el 21 de mayo va a ser el debate donde todos los políticos van a poder hablar sobre los distintos temas como son la transparencia la economía la seguridad pues el gobierno o sea todo lo que debería de tener y ofrecer pues cada cada gobernador no a su pueblo si se inscribieron los cinco así es la primera el primer registro fue el doctor pecho pues se le quema las habas ya para ver qué va a ser estar en lo les dio la hora lo fue ni guardo luego fue el esle y al final no mara fue mara les ama ya los que están inscritos para participar en el próximo 21 de mayo pero hoy va a ser de una forma diferente fíjate que sean de las dos modalidades puede ser virtual o puede ser presencial aunque esté exhortando a los candidatos para que todos vayan de manera en línea o sea virtual para que sea algo más equitativo de hecho está proponiendo luego está poniendo ciertos requisitos que deben tener las computadoras en las que van a conectarse para esta transmisión que deben de tener cierta capacidad de memoria un internet estable que deben de tener fondo blanco iluminación necesaria pues para que todo el proceso fluya como debe de ser no no se les va a permitir que nadie se acerque a pasarle ninguna documentación donde ellos puedan respaldarse en este debate o sea que no hay acordeones aparentemente escuela porque tras cámaras todo puede suceder exactamente lo importante es que participen y que los ciudadanos observen ese debate pero también es muy importante que sea un debate limpio un debate de ideas un debate de proyectos y no sea un debate basado en guerra sucia exactamente y sacando trapitos al sol donde finalmente por lo que tienen que trabajar trabajar es por mejorar lo que ya está mal y pasar la página y empezar de cero exactamente si empiezan con la guerra sucia o señalamientos yo creo que hay dependencias que pueden recibir esas denuncias sin verdad existen entonces para qué hacerlo público si dices yo tengo una demanda con esta persona voy y lo demandó realmente no hacerlo en un debate en donde se trata se trata de no agredirse ellos sino de que el pueblo conozca que tanto pueden hacer por él por ellos sí porque luego se vuelve un lugar como de calumnias y abusa mucho de la libertad de expresión que últimamente ha sido muy manoseada entonces esos debates públicos realmente que sirvan para lo que son un debate de ideas de confrontaciones pero de proyectos de ideas que traen con tal de mejorar quintana roo el uno de los talones de aquí desde quintana roo no solamente del estado sino a nivel nacional es la seguridad todo mundo está pidiendo seguridad en estos tiempos que ha ido creciendo con el paso del tiempo y eso y es una urgencia de que las autoridades las que están por llegar vean cómo frenar ese avance delincuencia tomar cartas en el asunto para empezar a detener toda esta afluencia de delitos y crímenes que están sucediendo ayer daba a conocer la fiscalía general del estado que diariamente casi desaparece una persona imagina de qué nivel de preocupación para los familiares que una persona desaparece que no existan los recursos suficientes para ayudar qué pasa dónde están la seguridad aparte hoy día igual los candidatos cuando se les acuerda que hay zonas irregulares en cancún en quintana roo y después de estas elecciones se volverán unidad de ellos eso es lo que quieren escuchar en los debates a ver qué vamos a hacer con la con la inseguridad qué vamos a hacer con esas zonas irregulares qué proyecto tenemos para mejorar y que todo mundo salga la economía para seguir avanzando con el mismo problema del cob y de que no regresemos a un semáforo en un color que nos empieza a limitar otra vez todo el desarrollo y el avance económico del estado y pues esperemos el 21 de mayo a ver qué pasa si el 21 de mayo 21 de mayo ya 10 días después se acaba las campañas y el 5 de junio así es así que es la recta final prácticamente si ya estamos a día 14 de abril estamos hablando que en 36 días sería el primer debate tienen mucho tiempo todavía para prepararse como debe ser para el momento que se paren o sea a través de en vivo o de manera virtual realmente expongan claro lo que es su proyecto de llegar al gobierno y que aprovechen pues el tiempo que les da el viecro porque es por tiempo no es hablar todo lo que quieran y decir todo lo que gusten sino en su tiempo que les se les otorga que puedan expresar lo más que puedan pero basado en en cosas reales en propuestas reales para que pues el pueblo pues tenga tener pueda tener cosas reales que ofrecer y recibir de ellos no es una cosa que dijo el viejo verónica dijo que están planteado que los cinco asistentes pero si de última hora no quisiera asistir uno dice va a mí no me importa si uno ya uno solo el que vaya se da el le doy su tiempo y que exponga sus ideas sus proyectos y seguimos pero no por uno se va a detener es así es que eso es importante porque es ya describieron tiene que cumplir y si no cumplen por cada quien sabrá lo suyo es interesante para que este 21 de mayo expongan sus proyectos ante las cámaras ante los ciudadanos de manera conjunta los cinco candidatos a la gubernatura de quintana rosa verónica núñez y sergio masté para cancún channel y contrapunto noticias y síganos en nuestras redes sociales para que no se mantenga informado de todo lo que acontece minuto a minuto en esta contienda 20 22 elecciones 2022 hasta la próxima